No ¡Hostia hermano! ¡La madre del reloj! Tú ¿Qué? ¿Por cuántos likes subo otra vez Black O2? Paaa Cinco mil likes Black O2 Cinco mil likes En un vídeo de Fortnite Claro hermano, se hace viral, no ves que pones este Real... Mentira, eh A ver, es que tú Mil likes lo consiguen casi todos los vídeos Así que... dos mil likes Esto está bien, ¿no hermano? Pues te iba a decir que solo dieras mil likes, eh Osea... vale, vale, vale Es que mil likes lo tienes muy fácil Y... por eso... tres mil likes o cuatro mil O cinco mil también Jajaja Bueno, que cojones, que yo, que le deis Likes y a tomar por culo Vamos a pisos picados ¿Pero esto es? ¿O... o es aquí también que cae mucha gente? No, 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 eh... pisos picados Exactamente vamos a caer en el hoyo ¿En el... en el bollo? En el hoyo ¿Que te gustan los bollicados? Pues vámonos, vámonos, dios, vámonos Vale, y este trisor que me acabo de meter Para salir del autobús Ha sido importante, eh Pero... escúchame, pues fuera coña Con las nuevas cosas esas se pueden hacer trisor Lo que pasa es que yo no sé A ver, a ver, lo que tenemos que hacer es una partida guapa Así que vamos a rostor rato y vamos a intentar matar a todos los que podamos, eh La cuestión es que ganemos la partida los dos vivos, ¿vale? O sea que vamos a... a ver quién es el que más mata la partida Sin que nadie lo diga, eh Ya lo veremos Vale, tranquilo, eh, hemos ganado Tengo madera y ladrillo Yo voy a... a locura matar, eh Vale, me estoy perdiendo un poco ...y salta todo rápido ¡Pues perfecto, David! ¡No tengo armas! ¡Mira una pistola, frate! ¡Uno he caído! ¿Qué estás, cabrón? ¡No! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué fail! ¿Qué está? ¿Cuánto estabas? ¿Un tiro, no? No, no, estaba, estaba toda la vida ¡Cállate el culo de tu mano! ¿Estás fijaos? ¿Estás fijaos? ¿Estás fijaos que pones? Desafío de paseo gratuito Gana una partida, difícil ¡Pero este que se cree! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cree que somos de amigos este aquí! ¡Ja, ja, ja! Gana una partida difícil, cuidado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Baja un montón de gente, o sea, prepárate bien, eh! ¡Hombre, mira! Una escopeta que me la he quitado ¡Pobrecito, tío! ¡Eh, uno menos! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta, sí! ¡Uno menos yo, eh! ¡También! ¡Es que ya está ganada, tío! ¡Es que no sé ni para qué jugamos, tío! ¡No sé ni para qué jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que es mejor que muerda! ¡Ve usted quedarse en un arbusto! ¿Dónde están disparando estos, tío? ¡Ah, aquí abajo! ¡Párese, no! ¡Están en mi frate! ¡Lo he bajado con la gravedad esto! ¡Ah, mira! ¡Qué otro! ¡Ale! ¡A tu derecha, eh! ¡A tu derecha, vio tú! Sí, pero aquí creo que había uno adentro Pero es que no se donde se metió en otro ¡Mi cago en la puta, tío! ¡A chuparla, otro menos! ¡Ale! Eh, si es que somos... Es que... No tenemos rival, tío Se hace muy aburrido el juego cuando eres el puto, vamos O sea, vale, está en el... Ahí, ahí A ver... Que todavía no me acostumbro a los controles, tío Me estoy buggeando muchísimo Vale, está aquí encima A ver, uno... ¡Hijoputa! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡No digas cuántos llevas, eh! Porque no me estoy fijando tanto las bits como debería Y entonces no sé cuántos llevas ya Mira, ya hay gente, hermano Parece que hay gente En... En el edificio este de... Eh... Del reloj ¿Sí? ¿Vamos? Que no sé... Me he dicho la locura, eh Claro, hermano ¡Madre mía! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Negativo! Se va a cerrar aquí, ¿verdad? Yo creo que sí ¡Eh! ¡Presencia enemiga! ¡Ehh! ¡310! ¡No tengo franco! Esperate, espérate, eh Igual que voy Solo me lanzamos... Que lanzaron a nadie No lo veo Ahí hay, tres ¿Ah, eso? Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? ¡Ha salido! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que... Míralo feo ¡Míralo feo! ¡Míralo feo! ¡Míralo feo! ¡Míralo feo! ¡No le damos así una bala! No, es que yo le da con el... Con el subfusil Y aún así le da una bala Pues yo veo de rushear, eh En la lanza aérea Que has dejado todo en por... ¡Venga, mira, eh! Tengo con... ¡No! 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 ¿Dónde están? Sí, está... Están escapados, eh Si... Dime que la cuelo... Ahí está... Vale, lo he visto... Lo he visto y va a ser de familia aquí... ¡Aaah! No lo creo, hermano... Que pobre... ¿Te rematan? ¿El otro? ¿Vosotros estaba ese? No, no, sí... No, 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 no... Son tus pasos, ¿verdad? Es que yo me he rayado mucho los pasos... ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! O sea... ¡Le he disparado con la... Con la tomática médica la Hacienda, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha hecho un reflejo mío, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que pasa es que... mientras estás caminando se va haciendo texturas, tío y va y un montón de eso ¡Ya, tío! Vale... eso, eso... ¿Aquién está disparando? ¡Ja, ja, ja. Hame hacer un reflejo mío, tío! Eh... a ver nada nada también un reflejo a mí mentira me llevo a esta botita la casita lo peor de todos que cuando sea verdad no te voy a creer mira aquí también hay gente aquí a la derecha eso está de verdad o no si si no si de verdad verdad voy que antes también te he dicho lo del reflejo y había una persona pero la kill era para mí ah me caí para mí la kill para mí no lo tranquilo no dispare no la alarme ah vale vale ah se lo vi porque no le da no se construir o sea con la nueva con el nuevo modo no tengo que matar a ese yo la tengo que matar yo la tengo que matar yo donde esta vamos joder puta me la han quitado tío vale vale necesito recuperar vida creo que nos están disparando déjame aquí algo no sé a ver si se lo cago de los muertos que tiene palabra de bazooka pesados los no taguillos disparando vámonos para aquí eh si tengo 10 mira que hay gente que hay gente venga cogelo venga vale se ha venido ahí dentro vamos 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 recalco la escopeta y vamos para adentro que creo que esta solo no no son dos son dos son dos son dos no sé si ha subido arriba si ha subido arriba no 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 uno esta super tocado rabo no te mueras no te mueras escapa 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 no me mata a mi estoy extraño estoy extraño rabo no te mueras no te mueras nooo he muerto no 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 puede ser no puede ser no voy a ser hoy yo no me lo puedo creer no creo hermano no creo es que por que he muerto tio madre mía hermano uuuh y este botequín de quien era ay es verdad tio que pena ah tres botequín david que lo como lo tenia callao tenia tres no me da de cuenta jajaja jajaja son dos tio pero que me esta contando si le he dado mano si le he dado mano si le he dado mano ahi esta ha bajado ha bajado madre mía mira lo del moribundo jajaja izquierda ahhh es que hay otro maggi tio me he liao tiiio tio ahhh ahhh y con este mini adios otra vez Gracias por ver el video.